Muy bien chicos, nos encontramos en la clase de gramática. Seguramente este tema lo han tratado ya en la clase anterior con la profesora María. El plenario es una técnica de discusión grupal hecha por un grupo que se reúne en su totalidad y después trabaja en subgrupos para exponer y debatir las conclusiones de un tema. ¿Por qué se caracteriza? Es formal, los relatores cuentan con los representantes, los grupos que los eligieron, se fomenta la participación de todos los asistentes. ¿Quiénes van a participar? Bueno, tiene que haber un coordinador que controle el tiempo, un relator por cada subgrupo previo, quienes ponen las ideas, un número ilimitado de participantes. El coordinador, en este caso puede ser el profesor o profesora, los relatores eligen uno por cada subgrupo y los participantes son los miembros que integran cada subgrupo. ¿Cómo se organiza? Bueno, el grupo grande se divide en subgrupos para tratar el tema. Cada grupo elige su secretario o relator y el coordinador general indicará la hora exacta del plenario. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, podemos elegir primero un tema, ya sea en una noticia. En este caso vamos a tocar una editorial que viene dentro de un periódico. Voy a proporcionar el tema. Leen la noticia, discuten su contenido con el grupo que tiene, anotan las ideas principales, escriben tres o cuatro conclusiones, sobre el tema. ¿Cómo vamos a...? Esto va a servirnos para planificar nuestro tema. Primero vamos a poner el título, el tema, el propósito por el cual vamos a hacer este plenario, quiénes son los participantes, quién va a ser el relator, quiénes son los miembros de este subgrupo, el plan, cuáles son las ideas principales y las conclusiones. Cada subgrupo expone sus ideas, es decir, que cada relator lee la síntesis de lo discutido en su grupo. Tiene tres minutos por relator. El coordinador hace un breve resumen y concede la palabra a los miembros del plenario, de cinco a diez minutos. El coordinador hace un resumen de lo discutido. Bien, entonces vamos a enlazar con este tema que también es muy importante para lo que van a hacer el plenario, que es la ficha de resumen. Es importante porque a través de esta ficha vamos a poder realizar nuestro plenario. Resumir significa simplemente exponer en pocas palabras lo dicho o escrito de forma más extensa. De tal modo que su visión toque todo el tema, pero en forma breve. ¿Cuáles son los pasos? Primero vamos a poner el nombre del libro, el autor, el año de publicación, lugar de publicación, editorial, número de ficha, partes que componen el libro, capítulos que te interesa resumir con título, número o ambos, citas con página. Esa sería la ficha inicial, después en otras fichas se escribe el contenido resumido de cada capítulo. Características. Deben ser clasificadas según el tema que se desarrolla. En las fichas de resumen se seleccionan los textos, ideas, cuyo contenido o sea valiosa información acerca de la investigación que estás haciendo. Tiene que contener una idea central y después aquellas ideas que sirven de apoyo o ejemplifiquen la idea central. Elementos que debe contener una ficha de resumen. Título de investigación, nombre en el tema, síntesis de la consulta o transcripción del resumen de las ideas principales. En el ángulo superior derecho se anotará la inicial del título del tema. Vamos a ver el ejemplo. Ahí tenemos entonces una ficha, tenemos el autor, el título, el año de la publicación, la editorial, en este caso, si se trata de un libro, ciudad o país, donde ha sido publicado. Y aquí, este, el traductor, ¿no? En este caso, sí se ha utilizado Alfonso Zurema. El tema, importancia de la inscripción en las investigaciones sociales, las páginas, en las páginas que se han encontrado, el resumen, abajo, onceava edición española, primera edición española, 1962, dicha número, tanto. Ya, entonces, esto diría, esta es la parte formal de cómo va una ficha. Bueno, entonces, ahora vamos a ir a la parte donde están las lecturas. Quiero que hagamos esta ficha, elaboremos estas fichas, al menos con tres de las lecturas que se van a hacer. Y después vamos a ponernos de acuerdo para poder hacer el final con las fichas de resumen que ya podemos tener. Muy bien, nos vemos entonces en la siguiente clase. Gracias. Gracias.